Buenos días, este es el Uteco de Automática y vamos a ver algunos ejercicios de las derivadas. En la descripción voy a dejar un link para las personas que quieran practicar. Vamos por el primer problema. El primer problema es x cuadrada menos 3x más 8 todo el cubo. El primer problema es x cuadrada menos 3x más 8 todo el cubo. Entonces, la derivada sería el exponente baja, se vuelve a poner todo el polinomio, se le restaría 1 al exponente quedando a la 2 y después sería la derivada de lo de adentro. En este caso es 2x menos 3. El segundo problema es 1 más 1 sobre t todo a la menos 1, más 1 y todo eso a la menos 1. Entonces, la primera derivada con respecto a t sería el exponente baja, poniendo de nuevo todo lo que está adentro, se le resta 1 a la menos 2 por la derivada de lo que está adentro. La derivada de este sería de nuevo menos 1 por todo lo que está adentro a la menos 2 por la derivada de lo que está adentro. Bueno, aquí, pues únicamente sería menos 1 sobre t cuadrada. La derivada de 1 sería 0. Entonces, el problema ya estaría resuelto. ¿Por qué pude decir que la derivada de esto esté cuadrada? Vamos a ver eso. Tenemos una función t que únicamente sea 1 sobre t. Entonces, la derivada o regla del cociente sería la derivada del de arriba, que sería 0, por la derivada del de abajo, 0 por t, pues sería 0, menos la derivada del de abajo, que sería 1 sobre el de abajo al cuadrado, quedando menos el cuadrado que fue lo que puse allá. El problema 3 es g de z es igual a z cuadrada menos 1 sobre z cuadrada, todo a la 6. Su derivada respecto a z sería el exponente baja, se vuelve a poner todo el polinomio, a la 5, porque recuerden que le restamos 1 por la derivada de lo de adentro, en este caso sería 2z, aquí podemos hacer un énfasis y decir que otra función, a llamarla m de z, es igual a menos 1 sobre z cuadrada. Entonces, su derivada es igual, el menos podemos dejarlo afuera, es decir, la derivada de lo de arriba sería 0, por z cuadrada, menos la derivada de lo de abajo, por el de arriba, que es simplemente 1, sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, nos quedaría, menos con el menos se hace más, 2z sobre z a la 4, quedando 2z al cubo, entonces aquí la respuesta sería más 2z al cubo. Y ese sería el tercer problema.